Bueno, pues estamos con la dirigente sindical de los trabajadores de base del Ayuntamiento de Estlán, que están posesionados de aquí de la Presidencia Municipal de las Instalaciones. ¿A qué se debe este paro? ¿O no es paro? ¿A qué se debe? Pues mira, pudiéramos llamarlo de esa manera, un paro. Aquí tenemos problemas ahorita porque no existe seriedad en lo que se habla. Con problemas de pagos no tenemos absolutamente ningún conflicto con el Ayuntamiento. Lo que sí que sí se nos gustaría que se manifestara el derecho del trabajador. ¿A qué me refiero con esto? De que el patrón tenga seriedad con lo que se dice y por consiguiente pues hacer sentir bien a la base con lo que estamos solicitando ahorita. ¿Entre otras cosas, qué están pidiendo? Mira, estamos pidiendo se deben unos nombramientos de dos compañeras que por mala información hacia el presidente no los ha querido dar. Ellos ingresaron el día 7 de enero y hasta la fecha les están cubriendo con salario de interino. A ellos les están cubriendo 220 pesos diarios. No se les están pagando prestaciones y sobre todo lo más importante no se les está dando seguro social que ellos están corriendo el riesgo de su salud. Hablabas acerca también de unos trabajadores que estaban laborando los domingos. Sí, ahí es la ruta dominical de los compañeros de la ruta 1. Son tres compañeros el chofer y dos trabajadores cajoneros que les quitaron nada más de buenas a primeras ese día laborable. Ya hablaste de dos puntos ¿qué otros reclamos están exigiendo ustedes? Mira, tenemos becas del año pasado quedan pendientes lo que es nivel superior y preparatoria perdón y superior nivel medio superior y superior porque están pagando en pagos en abonos o nos dicen espérame y ahorita y luego y pasa una semana y no hay nada. Esa es otra de los otros de los puntos que tenemos que se les debe los reemplazos los trabajadores que nos cubren a nosotros algunos porque hemos estado apoyando en la mayoría de las áreas para no meter reemplazos y que haya también disponibilidad de parte del sindicato hacia el patrón porque sabemos que estamos ahorita en crisis muy fuertes pero los compañeros necesitan su pago ¿verdad? Estamos hablando que se les debe cuatro quincenas lo que son dos meses de los trabajadores no se me hace justo que tengan que esperar mes y medio para cubrir su quincena ¿verdad? Esa es una de las cosas la otra principalmente el respeto de los trabajadores todo mundo merecemos respeto y creo que nosotros hemos estado acorde y hemos cumplido con lo que se ha estado dando o manifestándonos ¿verdad? Oye hasta ahorita bueno ¿ya tuvieron alguna plática con la autoridad municipal? Sí mira nos acaba ahorita de llamar allá a la Casa de la Cultura les hicimos saber los puntos que nosotros traemos desgraciadamente ellos nada más traían tres nosotros traemos ocho nueve y ellos traían tres eso nos da mucho sentimiento porque quiere decir que lo que nosotros estamos sintiendo ellos no los ven como problema entonces sí sería bueno que ellos analizaran esos puntos se los dejamos están ahorita platicando poniéndose de acuerdo para darnos respuesta de todo eso hasta ahorita no hay alguna solución ¿no? no aún no aún no hay nada ¿qué van a hacer ustedes? esperar esperar a ver qué es lo que nos resuelven y si no nos conviene o no nos dan pronta solución y a favor del trabajador nosotros seguiremos aquí ¿seguirán de manera permanente o concluyen a las dos y vuelven a este? no no seguiremos no nos vamos a mover no nos van a mover hasta que no haya una respuesta positiva así es resulta que dicen que no hay dinero y no hay dinero y están rentando camiones de la basura entonces señal que sí no quieren lo que no quieren es estar bien con sus empleados ¿verdad?